Si no fuera por estas cositas, si no fuera por estos momentos ¿Qué sentido tendría la vida si pasamos un kilo de los sentimientos? No te empades por esto mi niña, solo estoy planteando el terreno Si te digo te quiero princesa, es porque lo eres, es porque lo siento Al precio de un tésir, un caballero y el catorce de febrero para mi nunca existió Pero tampoco soy un embustero y si te digo que te quiero, esa es mi única razón Debes serme todo esto que te digo, igual que a ti también me late el corazón Ay, 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 llena, según mi punto de vista te pasas de vista Sobre mis instaciones yo no entiendo tus razones No, 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 no voy a devorarte, solo quiero poder regalarte Una noche a comerte, una amiguita de amor Ay, 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 llena, según mi punto de vista te pasas de vista Sobre mis instaciones yo no entiendo tus razones No, 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 no voy a devorarte, solo quiero poder regalarte Una noche a comerte, una amiguita de amor Tengo fama de ser bandolero, doña formalidad no es mi tipo Pero mi corazón es sincero y me he enamorado, contigo es distinto El pasado es tan solo pasado, no te enfades, no te pongas seria Deja de darle vueltas al coco, que yo no me invento ninguna estrategia Tal vez yo nunca he sido un caballero y el 14 de febrero para mi nunca existió Pero tampoco soy un embustero y si te digo que te quiero esa es mi única razón Debes creerme todo esto que te digo, igual que a ti también me late el corazón Ay, 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 llena, según mi punto de vista te pasas de vista Sobre mis instaciones yo no entiendo tus razones No, 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 no voy a devorarte, solo quiero poder regalarte Una noche a comerte, una amiguita de amor Ay, 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 llena, según mi punto de vista te pasas de vista Sobre mis instaciones yo no entiendo tus razones No, 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 no voy a devorarte, solo quiero poder regalarte Una noche a comerte, una amiguita de amor Vamos a la calle, vámonos a cualquier sitio A tu ruta de sinotas que te pega el frío y óyeme Quiero cantarte bajito al oído, canciones de amor Vamos a la calle, vámonos a cualquier sitio A tu ruta de sinotas que te pega el frío y óyeme Quiero cantarte bajito al oído, canciones de amor Nena, según mi punto de vista te pasas de vista No, 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 no voy a devorarte Solo quiero poder regalarte una noche con arte Una amiguita de amor Ay, 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 nena, según mi punto de vista te pasas de vista Sobre mis instaciones yo no entiendo tus razones No, 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 no voy a devorarte Solo quiero poder regalarte una noche con arte Una amiguita de amor Si no fuera por estas cositas Si no fuera por estos momentos ¿Qué sentido tendría la vida Si pasamos un kilo de los sentimientos? No te pares por esto, mi niña Solo estoy canteando el terreno Si te digo te quiero, princesa Es porque lo eres Es porque lo siento Tal vez yo nunca he sido un caballero En el 14 de febrero para mí nunca existió Pero tampoco soy un embustero Y si te digo que te quiero Esa es mi única razón Debes creerme todo esto que te digo Y porque a ti también me late el corazón Ay, 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 nena Según mi punto de vista te pasas de vista Sobre mis instaciones yo no entiendo tus razones No, 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 no voy a devorarte Solo quiero poder regalarte una noche con arte Una amiguita de amor Ay, 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 nena Según mi punto de vista te pasas de vista Sobre mis instaciones yo no entiendo tus razones No, 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 no voy a devorarte Solo quiero poder regalarte una noche con arte Una amiguita de amor Tengo un palma de ser bandolero Doña Formalidad no es mi tipo Pero mi corazón es sincero Y me he enamorado Contigo es distinto El pasado es el solo pasado No, 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 no voy a devorarte